La iglesia celebra hoy, 6 de agosto, la fiesta de la transfiguración. Se muestra la gloria de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y para ello se sube al lugar del encuentro de Dios, que simboliza precisamente la montaña. Subir a la montaña era llegar al encuentro con Dios. Y allí han visto su gloria, resplandeciente, diáfana, clara, brillante. Primer elemento. Así como los discípulos, Pedro, Juan y Santiago, estamos invitados a ver la gloria de Dios y ese encuentro con el Señor se hace desde la oración, que es la fortaleza, que aclara la mente. No es otra cosa sino lo que podamos ver desde la oración. No es lo mismo ver la vida desde la angustia. No es lo mismo ver la vida desde el miedo, desde el temor. No es lo mismo ver la vida desde el pesimismo. No es lo mismo. Porque nos vemos derrotados. Es más, renegamos de Dios. Perdemos la visión de lo que es Él para nosotros. Lo consideramos ausente. Un Dios que nos da la espalda. No es lo mismo continuar en el día a día con Dios de la mano. Eso le pasó a estos, los tres apóstoles. Y quisiera que subiéramos nosotros. Un Dios transfigurado ante nosotros. Un Dios que manifestando su gloria nos invita a tomar un camino de cambio, de transformación a través de la escucha. Subir a la montaña es entrar en diálogo con Él y dejar que Él también hable tal como sucede hoy en el Evangelio. Vemos su gloria. Escuchamos su voz. Por estos días ¿qué ha guiado tu vida? La angustia el pesimismo la rabia ¿no has subido a la montaña para ver esa gloria resplandeciente de Dios lo que tiene para ti? ¿Cómo ilumina tu ser tu pensamiento y de allí deriva una acción concreta en la vida diferente a lo que has estado haciendo? ¿Te has dejado llenar el corazón más bien de ira dolor y resentimiento? ¿O no es mejor pedir al Señor que ilumine nuestra vida para proceder de la mejor manera guiados por su amor su palabra y sabiduría? Pensemos en las veces que equivocadamente hemos actuado por impulso por rabia. Al manifestarse la gloria de Dios muchos autores y algunos predicadores llegan a afirmar que aquí está la ley los profetas y el cumplimiento en Jesús esas tres personas pero resulta que esa ley estaría incompleta si no estuviera de alguna u otra manera concretizada en la historia del pueblo de Israel. Si bien Moisés es la ley es una ley que se instauró en la medida en que el pueblo fue vivenciando y fue sabiendo que había un Dios liberador y hoy la figura de Moisés para ti y para mí verlo allí junto a Jesús significa plenitud en la liberación esa liberación del pueblo de Israel que se dio atravesando el mar con Moisés saliendo de Egipto en Jesús el hijo predilecto como lo dice la voz del padre en aquella nube es liberación completa Elías el profetismo aquel que dice lo que no está bien que dice que hay que cambiar Elías el que fue llevado a un lugar en el desierto junto a un riachuelo en una época de hambre en el pueblo al que los cuervos le llevaban carnes Elías el que llevó el que fue llevado hacia la viuda de Zareta aquella mujer que coció esa torta de pan Elías aquel que caminaba caminaba por el desierto y deseó morir y le dijo a Dios basta y recibió una jarra de agua y unas tortas de harina y la invitación del Señor come y bebe porque todavía falta por caminar es decir un profetismo que se construye en medio de una historia de una realidad de unas adversidades no es un profetismo fácil el de Elías fue perseguido como Jesús fue perseguido y al final llevado a la cruz pero Elías fue llevado en un carro de fuego solo una visión que encontramos en el libro de Daniel y así ha de ser llevado precisamente el hijo después de su resurrección a la gloria del Padre no todo está acabado para ti no todo está terminado para ti hay plenitud desde la fe en que nuestra vida trasciende fa mucho más allá y esa gloria del Padre se manifiesta delante de los ojos de los discípulos tienes que ver esa gloria de Dios en tu vida hay resurrección en tu vida hay luz en tu vida brilla la esperanza con fuerza deja a un lado el pesimismo cambia tu visión tu corazón por esa de esa visión de pronto trágica que tienes porque todo lo ves oscuro es que si miras este texto no nos saca de nuestra realidad miren que esa gloria era estar fabroso era hermoso ustedes han ido a lugares donde se siente paz tranquilidad seguramente retiros monasterios yo quisiera quedarme aquí lo mismo le dijo Pedro el Señor le dijo no Pedro esta gloria no se puede alcanzar apartándonos lejos de la historia nuestra de la que construimos del día a día tenemos que salir de aquí distintos tanto es así que el texto continúa y se muestra que bajaron de la montaña y siguieron y el Señor llegó hasta la cruz es que esta gloria se ve en el día a día en medio de las situaciones que nos toca afrontar seguir a Jesús estar con él no significa ausencia de dificultades problemas tranquilidad eso es lo que yo necesito la historia nos ha mostrado que no debemos nosotros perder el tiempo pensando que lo que tengo que buscar es que no me moleste la historia te ha mostrado que tienes que ver esa gloria de Dios esa fuerza de Dios esa liberación plena del Señor ese profetismo ese vencer el mal que le tocó enfrentar a Elías pero en el día a día metido en la realidad pero sabiendo que hay una palabra que te guía escúchala y es lo que lo hemos hecho y escuchemos atenta atentamente objetivamente sin crearnos historias más allá de lo que la palabra nos dice no sé que nos vendió la idea de que todo en Dios es ausencia de problemas no hay que hacer una liberación plena en medio de ese día a día no son fáciles las situaciones que tenemos que enfrentar o sería fácil para Moisés enfrentar al faraón o sería fácil para Elías enfrentar el hambre en el desierto enfrentar la persecución de la reina cuando acabó con los profetas de Baal y fue perseguido lo fue y en medio de ello no descubre la gloria de Dios en medio de ellos no descubre el favor de Dios y la bondad de ese Dios y la plenitud no la hemos encontrado en Jesucristo que enfrentó la cruz no es eso lo que nos quiere decir hoy el Señor quiero mostrarte mi gloria quiero mostrarte mi favor quiero mostrarte a ti mi plenitud en medio de esta tu realidad y el tema no es que Dios te hable el tema aquí es si has acogido la invitación de la voz en la nube escúchale ese es el problema esa es la realidad Dios no me habla no será más bien tú no la escuchas esta es su palabra hoy ves su gloria plenitud en la liberación de tu vida del pecado de la muerte cambia plenitud en la gloria no se puede dar por derrotado derrotada sales adelante como Elías busca ese Dios para que veas esa gloria cambia de vida deja el pecado esos pensamientos y también aléjate del pesimismo de esa cara de angustia de siempre de querer ganar es la lástima de los demás y no buscar la gloria de Dios la alegría en Dios la fortaleza en ese Dios de pronto has estado perdiendo el tiempo quejándote y buscando única y exclusivamente la lástima de Dios Dios no quiere tu lástima Dios quiere que la escuches quiere que te levantes quiere verte libre quiere verte pleno en Él haz de ver su gloria como la vieron Pedro Juan y Santiago y continúas en esta vida de la mano de su Dios declarándote vencedor vencedora llena de su fuerza que esta palabra de Dios hoy sea para quienes nos escuchan en su casa en su carro ustedes que están aquí en este lugar en la emisora minuto de Dios van a salir plenos llenos de esa fuerza y no me vengan a preguntar a la salida padre muy bonito pero como se hace la voz de la nube te lo dijo escúchale no hoy toda su palabra todo lo que tiene para ti ese Dios en las sagradas escrituras para hacerte libre se hace cambiando se hace siendo distinto se hace dejando esa actitud que hoy no te deja ver su gloria y te aleja amén